Mira nena esto es lo que siento por ti Nunca imaginé sentir esto por alguien Hasta que te conocí Las cosas fueron pasando lentamente En el salón tu te sentabas enfrente Era evidente que tu me gustabas Pero simplemente no me atreví a decírtelo directamente En mi mente tu estabas día y noche presente Fue la primera vez que sentí las mariposas en mi vientre Así empezó esta relación de amor, de amistad, poco a poco En los exámenes yo te pedía las respuestas Y tu me tirabas de a loco Cuando yo faltaba te pedía la tarea y los apuntes Llevarme tu cuaderno a casa era como llevarme una parte de ti, sabes En ese tiempo no había redes sociales ni celulares Las relaciones humanas serán más populares Más familiares Más escolares Yo te rocío las flores Tú eres rocío como las flores Rocío sobre las flores En segundo y en tercero yo andaba con tu mejor amiga No sé que me pasaba Pero cada que yo te veía Yo sentía que yo ya te quería Recuerdo que terminando la secundaria Mi vida era muy ordinaria Me quedé el primer año de prepa en esa escuela Donde yo no estaba preparado para terminarla Yo era un lado Era muy complicado Mis planes eran irme al otro lado Y así fue Terminando ese año Empaque mis cosas Y me fui cuatro años A Santa Cruz, California A Nevada y Arizona Pasaron años para poderte volver a ver Nunca olvidaré cuando te volví a ver De esa noche cuando acaricie tu piel Cuando nos mira vamos al espejo Viendo nuestro reflejo Tus labios sabían a miel Tus caricias son como las líneas de esta canción Suaves como los rayos del sol Tus labios son todo una tentación Besarlos y moverlos era mi pasión Y así se va esta canción Con mucho amor Con la ilusión de poder volverte a ver De recordar esos momentos Hasta mi último aliento Amén